Pero tú no te das cuenta de una cosa que está haciendo. Observa lo que ha hecho con las patas. Allí se lava esta. Que no pongas la mano, que estoy grabando. Mira, y luego se lava la otra. Ahora va con la otra. Ahora aquí... Una. Ya verás. ¡Ay, ay, que te mojas!